Este tip es lo más favorable para traer abundancia y dinero este próximo 2023. Es muy sencillo. ¿Qué necesitas? Lentejas y trigo. ¿Y cómo vas a hacer? Antes de recibir el año, colocas en tus manos un puñado de lentejas y un puñado de trigo. Y lo mezclas. Tienes que mezclar estos elementos y luego vas a repartirle a las personas queridas que están recibiendo el año nuevo contigo un poco de este preparado de lenteja y de trigo para que no les falte la abundancia y el dinero y tú te quedas con un poquito. El universo no te va a abandonar y te va a manifestar ese dinero, esa abundancia, esa prosperidad que necesitas. No lo dejes de hacer y da con generosidad, da con amor que el universo te va a corresponder con mucho, mucho más este 2023. Recuerda.